No estoy tranquila, estoy preocupada. ¿No parece? Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. ¡Lucas! No sé por qué te hice caso. San Lucas nos está mirando, nos sale porque nos quiere castigar. Pero una cosa es castigarlo y otra es muy distinta a esto. Esto no estuvo bien. ¿Usted llamó a la central? ¿Qué le pasó? Lo que hizo fue muy fuerte, Mateo. Que van a pensar que estamos escondiendo algo. ¿Que estamos escondiendo algo? No, no me refiero a eso. Yo no soy una mala madre. ¡Lucas! Relájate, lo vamos a encontrar. ¿Tú no estás entendiendo lo que está pasando acá? Cagamos, esto ya no se puede tapar ni ocultar con más mentiras. Señora. Cada vez que usted me mira, me está juzgando. Ana. 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 Tienes que pensar que soy un monstruo. No. Es la primera vez que me atrevo a confesar. ¿Confesar qué?